¿Aló? ¿Aló? Ajá. De plano. Dale, pues, yo le digo. Oye, ¿quién te llamó, loco? Ah, sí, loco, este era el perro. Ay, ¿qué dice ese jodido? Dice que está en este Lidl más y que le hicieron un corte. ¿Cómo es eso? No sé, eso me dijo. Que a Mado le dio un puyazo, dice. Loco, eso es serio, ¿sabía? ¿Por qué decís, loco? Pues no decís que le hicieron un corte y que le dieron un puyazo. Ese jodido se debe estar desangrando y muriendo. ¿Y quién será ese amado? No entiendo. ¿Y no te dijo exactamente dónde está? Ah, sí, Simón. Dijo que es del costado sur del mercado Alfredo Lazo. Una cuadra al sur y media al este. Bye. Pues claro, jodido, si es mi perro. Ya me voy. Loco, me dijo el pon que llamaste. Que te habían hecho un corte. Que porque te dieron unos puyazos y yo preocupado pensé que te estabas muriendo. Y más bien te encuentro aquí de averga en el asadero y hasta cocinando en estos carritos. Loco, pues sí. Lo que pasa es que el pon es imbécil y no te explicó bien. Mira, me andaba palmando del hambre. Y como yo soy pata de perro, me dejé venir aquí a Estelí. Aquí donde el brother es de amado. Oy. Este brother hace los mejores cortes y me tiré mi puyazo al suave. Wow. Ah, no jodas. Yo pensé que era otro mate. Y bueno, qué rico huele esa carne. Sí, loco. Simón, tenemos puyazo, ribay, tomahawk. ¿Cuál vas a querer, jodido? También hay hamburguesa. Ey, dame un puyazo, pues. Vení para acá, pues te voy a dar tu puyazo. El asadero. Wow. Expertos en cortes de carnes tales como puyazo, ribay, tomahawk. También ofrecemos las hamburguesas más poderosas de todo Estelí. Visítanos y compruébalo. Wow. Dirección del costado sur del mercado Alfredo Lazo. Una cuadra al sur y media al este. Teléfono 88433589. El asadero con los mejores cortes para los clientes más exigentes. Wow. Tienes los que le p school punirá en中共. En veinte a cuatro estés, Tienes los que los pares en la escuela, Seguimos en el unión óleo a ver tu mueves-te eye. Unanidad de poder rocienda de un molde.